...hasta la próxima temporada 20-25. De la final C, tiene que haber cuatro, como mínimo, para que se corra la final B. Si están esos cuatro pilotos, se puede correr. Si hay tres, no se corre. Así que vamos a estar abordando lo que decide la fiscalizadora. Ya van llegando a la recta principal, se van acomodando. Llegan los protagonistas, Seidler, Bertuzzi, Pipino, Tron, González, Marvini, para la primera fila, se acomoda la tercera. Se acomoda la segunda. También la primera, Rojo, que se apaga. Largaron, 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 largaron. Y ese, Quiel, Bertuzzi, el de Balnearia, que toma decididamente la acción en los primeros metros de carrera. Alguien que se va recuperando allí, me parece que es o Barvini o Tron, ya se lo cuento enseguidita, en la recta opuesta, porque se van mezclando, porque van cambiando las posiciones, porque ya pasan por la principal, hay que estar. ¡Juntitos apretaditos! Vamos a ver, cuando Seidler intenta manotear la punta, manda Bertuzzi, segundo Seidler, tercero González, cuarto Barvini, quinto Tron, sexto Pipino, séptimo Comba, más atrás Gil, recta opuesta para todos los protagonistas. Parecería que la punta de a poquito se va poniendo cada vez un poquito más tranquila, haciendo una pequeña diferencia, en la punta para completar dos vueltas de carrera. Manda, 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 ahora Guillermo Seidler, segundo es Bertuzzi, tercero González, González se defiende, porque se le viene Barvini, no está tan lejos Tron, recto opuesto para todos los protagonistas, y ahora va la lucha por la segunda ubicación, recto opuesto, buena diferencia. En la punta ya está haciendo, cuando va a ingresar, en la vuelta tres, Guillermo Seidler, en San Cristóbal, entonces, haciendo una buena diferencia, máquina número 22, entonces, luego Bertuzzi, Durbini, ahí están, en la recta opuesta, y manda Seidler, y se va llevando la victoria en esta final B, el de San Cristóbal, entonces, con muy buena diferencia, el resto vienen todos juntitos, pegaditos, Bertuzzi que se defiende, porque se le viene Barvini, no está tan lejos Tron, para completar, poco a cuatro vueltas de carrera, cuando cambia, 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 va cambiando la tercera ubicación, y allá está linda la carrera, entre segundo, tercero y cuarto, y el que quedó, tercero, Francisco Tron, ahora fue a buscar al segundo, y cambia, cambia, avanza el de Colonia, Belgrano, para hacer el nuevo segundo, pasan por la principal, cinco vueltas de carrera, con Guillermo Seidler, que se va llevando la victoria, con Francisco Tron, el de Colonia, Belgrano, que ahora, es el nuevo segundo, gran trabajo para el de la Colonia, que avanza, tercero, Bertuzzi, cuarto, Barbini, quinto, González, sexto, Pipino, séptimo, combo, octavo, costa, noveno, Ferreira, décimo, Rinaldo, luego Gili, Alfaro, completan los diez mejores, ya vienen para cerrar, un nuevo giro, seis vueltas de carrera, aquí está, recta principal, para todos ellos, entonces, pasan por la principal, para completar, una vueltita más, de carrera, entramos en las dos vueltas finales, dos últimas vueltas de carrera, y se definen nomás, las posiciones, recordamos que, primero, segundo y tercero, van a la final, ah, el resto, espera hasta el 20-25, y a todos les muestran un cartel que dice, última vuelta de carrera, para Zayla, que se va a llevar la victoria, para Tron, seguro, para Bertuzzi, tercero, los tres que pasan a la final, luego Barbini, Comba, están en la recta opuesta, vamos a ver cuando Tron defiende la segunda posición, ya vienen para la principal, comienza a desplegarse la bandera, agresada, gana el Guille, ganó Guillermo Zaytler, el de San Cristóbal, esta final, ocho vueltas, final B, por cierto, de la categoría, aficionados, donde llegaron todos, donde no hubo caída, donde fue realmente muy, pero muy peleada, e interesante, ganó Zayla, segundo Tron, tercero Bertuzzi, cuarto Comba, quinto Costa, luego Ferreira, González, Rinaudo, Pipino, y Gira, hasta el 10, Alfaro, Renal, Barbini, Laría, Maizia, y un poquito más atrás, González, Girardotti, y Meyer, son los 18 protagonistas, que tomaron parte, de esta competencia final, 18 que largaron, los 18 que llegaron, reitero, si se confirma, por técnico deportivo, Zayla, Tron, y Bertuzzi, pasan a la final, que se va a correr, cuando antes de cerrar, el espectáculo, le va preparando, final 110, estándar Khan, en la puerta de ingreso, al escenario. ¡No lo pueden creer!